Capi, ¿cómo consigo muchas piezas de fábrica sin el bunque bravo? La necesito para las mods de la vlog. Yo lo que hice fue juntar mucha cantidad de minibusis, porque la minibusis hasta que no tenés, por lo menos, esto, no lo podés usar. O sea, necesitas muchas moradas para que la minibusis sea eficaz, porque falla una locura, si no. Entonces yo lo que hacía era reciclarlas. Reciclaba esto, reciclaba las minibun, y alguna más. Si necesitaba, hasta reciclaba escopeta. Y así, modifiqué todas las armas. Es verdad, sacrificás armas. Pero lo que pasa es que yo lo quería ya. Eso sí, el reciclador, nivel 25, mínimo.